Ya empezamos a trabajar, vamos a hacer el bufé. Empezamos a trabajar, bueno, yo pedí a la comisión directiva, voy, le digo, no sé quién me acompañó, si el Tulio o el Jimmy, creo que estaba el Tulio en la directiva, me parece. Y ahí es donde me dio una mano también, vamos a pedirle el lugar donde podemos construir el bufé. Un bufé que quería utilizarlo de bufé y vestuario. El doctor albergue, sí, solamente que le hicieron una ampliación para atrás, para el lado del sur le hicieron una ampliación ahí para habitaciones, nada más. Pero ese bufé, con la dirección de Migliore, compramos ladrillo blu, no, el Rulli Benelli con Onda Vico, me compraron las cortinas metálicas para forrarlo, era todo el frente, mucha gente se debe acordar, era mostrador. Y después, atrás teníamos, habíamos hecho dos divisiones para local y visitante vestuario. Y ya con el baño y todo. Y de paso, empezamos a construir la canchita. Y bueno, hay que ponerle tejido, antes no había tejido. Allá en la cancha, en la vieja Gloria, era un alambre que había. Cada cinco metros había un poste, cada diez metros había un poste y un alambre nada más. Nosotros lo sentábamos sobre la red de cárcel. Y ya a otros se les ocurrió, vamos, dicen, no, Omar Zamponi, un chico que no está, nos dio una mano con Miguelito en una fábrica de tejido de Rosario, nos dio unos precios bárbaros. Bueno, el Titi Sara me alambró, don Pautazo, don Luz, don Emundo Luz me hizo los hoyos. Don Vicente Anso me gestionó, creo que en Arequito le regalaron los postes. Miguelito Casadurante, en aquel entonces Casadurante, me lo fui a buscar con el camión. Después tenía una barra de hombre para plantarlo, todo eso. Lo dirigía todo Millore, pero ya te digo, el Titi Zarate fue el que me alambró, mi papá le ayudaba, también sabía de eso. Don Davico nos hizo las columnas con Ángel Milana. Ya teníamos Ufé, teníamos la cancha, le voy a poner el tejido, hay que poner iluminación, era un sueño que escuchábamos, nos mirábamos todo. Vos no te das una idea, la cantidad de docenas de empanadas. Cada chico le daba un papelito que vendieran cinco, alguno vendía seis docenas. Te imaginas, y aparte lo que vendríamos nosotros. Construir ese polideportivo, era un polideportivo, era un ejemplo para la liga, porque tenía bufé vestuario, canchita olímpica. Con la medida que habíamos, yo tomé los registros de los campeonatos de Rosario, de Arditi, de Afit, de Frick, Frío. Había seis o siete liga, todo coincidía con las dimensiones para siete jugadores. Y jugaban con la pelota número tres, dos divisiones más chicas, en este caso 71 y 72. Para todo esto, la gente grande iba a ver las prácticas. El Rulichesca con el Dani era uno que iba a ver cómo practicábamos nosotros. El Dani tenía cinco años. La gente grande de la directiva iba y me trajeron a Alfredo Fosgel. Alfredo Fosgel fue director técnico de cremería, acá de la primera división. Miró, quedó enloquecido con todo el vestuario que se había hecho, el bufé que se había hecho, la canchita. Pero claro, él estuvo un mes, me estuvo enseñando y me dice, mirá, esto no es para mí, acá yo le puedo enseñar cómo patear, cómo esto, el otro. Así que estuvo un mes, más o menos, enseñándome a mí, no a los chicos. Kiko Zárate jugaba, jugó de tren argentino de las paredes, jugó de tren sport. Kiko es del barrio Social Luz, donde fuimos a jugar. Ah, ya se enteraba, yo ya estaba allá con los planteles, acá. Pero dice, mirá, jugamos dos divisiones, porque ellos no jugaban por la altura, ya jugaban por la edad. Así que fuimos con las 67, las 68, las dos más grandes, allá. Pero fuimos mucho allá. Y estaba este muchacho, Anacleto El Salvador, y él le dice, Anacleto El Salvador dejó de jugar. La cosa que no pudo, entonces, por dos meses, Kiko me dice, llévalo de aquel allá. Yo te puedo asegurar, Rodrigo, que lo que aprendí en un mes y medio, y lo que aprendieron los chicos, que de aquella época, 40, más de 40 jugaron en primera edición, más de 40. Vos sabés que vino este muchacho, ¿cuánto me va a cobrar? Dice, no te haga problema por el pago. Dice, yo voy a estar casi dos meses porque no puedo, no tengo otra cosa, otra actividad en este momento. Va a venir dos veces, una vez por semana, no, dos veces, martes y jueves. Se lo traje a casa, y fue. Cuando venimos de vuelta, me dice, tenés que agarrar un paderno. Tenés unos chicos con un futuro tremendo ahí. Digo, vos sabés que estuvo Botazzi imitándole a los arqueros. Este hombre le enseñaba a salir. ¿Cómo tenés que salir? Nunca salí con las manos de frente. Siempre con las manos cerradas, abiertas, para que la pelota no se le escape. Y si te vas a patinar, te vas a pegar en la cara y te vas a romper la nariz. Y cuando salís, salís. Seguro siempre tenés que mirar la jugada. Salís y salís bien. Cuando caés, volá. Y caés siempre, le enseñaba a Botazzi con los brazos pegados. Entonces le contaba yo a Anacleto, no, Botazzi fue un arquero, yo lo conocí, he jugado contra él, dice, muy buen arquero. Entonces él me decía, dice, mirá, agarré un paderno, todos los de derecha se los metí con la izquierda. Él le tiraba pelotas al rastrón, a la carrera pegaba. Después le decía, no, parala. Después le decía al otro, yo te la tiro, vos la pará, me hacés dos metros y le pegá. A los de derecha. Hacés a patear con la izquierda. ¿Te imaginás? Bueno, era, al principio era una risa, pero después le tomaba. Vos pegale. Después yo te enseño cómo le tenés que pegarle, decía. Vos pegale, como está acostumbrado. Después le ponía, le enseñó a patear de empeine. De empeine derecho, empeine izquierdo. Y a cabecear. Él le decía primero, le daba la charla, dice, bueno, yo le voy a enseñar a cabecear como si, por ejemplo, un delantero. A ver vos, dame todos los nueve. Si vas a cabecear de frente, girá con el cuerpo. No le esperé que vos la pelota... Ponete y cabecear de frente. Vos sos derecho. ¿Cómo querés que me haga cabecear de frente? Entonces tenés que girar el cuerpo, le enseñaba. Y para abajo siempre. Mirá. Entonces después les puso un cabeceador de pelota, le decía ahí. Era un aparato que tenía un hilo y él estaba. Entonces ustedes me van a cabecear todo de frente. Frente y para abajo. Ustedes saltan y le pegás de frente. Este frente. Venían corriendo, venían todos corriendo en fila. Lo más grande primero. Todo lo más grande primero. Dice, para que los chicos se hicieran más grandes. Para que más chicos vean cómo cabellan más grandes. Siempre es más grande, ya tiene más noción. Me decía ahí, ¿no? Entonces él estaba y con la piola y la pelota enganchada, ¿no? Entonces venía corriendo, se la levantaba. Entonces tenía que saltar y cabecear. Me acuerdo que Zárate y Cubada, mamita querida. De frente. La tiraba, ¡pum! Y para abajo. Porque él cuando cabeceaba le largaba. Un hilo tenía como cinco metros. Anacleto el abogador. Un personaje extraordinario. Hablo con este chico de Álvarez. Digo, mirá, yo quiero una camiseta. ¿Cuántas camisetas vas a hacer? Y por lo menos tenés que hacer entre 70 y 80, o 7 divisiones, 80 hacerme. Porque siempre hay alguno, este, roja y negra. Pero yo quería con el número. Entonces él, él traía un cuaderno. Dice, el arquero, vos sabés que es el número uno. Pero el arquero, él no lo hacía. En noviembre, los primeros días de noviembre, caía domingo el 4. Digo, vamos a poner fecha del 4 de noviembre. Iba a inaugurar eso. Las mujeres tenían los pantalones listos. Otro que tengo que nombrar, Nando Mingarelli. Nando Mingarelli fue un personaje muy querido acá en Carcanea por mucha gente y por los chicos, más que nada. Llevaba chicos a jugar al fútbol por todos lados. Yo te puedo asegurar que colaborador como Nando, seguidor como Nando, no había. Él y a pie y toda la gente mayor y los papás y los chicos confiaban mucho en él, porque los cuidaban. Y vos sabés que eso te sirve de mucho. Más, yo que llevaba la voz cantante, pero tenía un montón de gente que la madre la curaba más que todos nosotros. Y él traía chicos. Entonces, él le dio a manejar la categoría 72. Ahí. Viene que todo preparado. Esperando las camisetas, esperando las camisetas. Mirá, me cansé de llamarlo, ir a buscarlo. Vos sabés que, por último, me adora la madre el día 2 de noviembre, creo. El día de noviembre que yo estaba desesperado. Él entonces estaba el presidente del grupo, decimos lo que sí. Y vice creo que estaba Storti y Pichirica, creo que era. Los dos estaban. Puede ser. Y vos sabés que... Entonces se encargaron de repartir todas las invitaciones. Contrata a Miguelito, tenés que contratar a Sonda, que él es Sonda bueno. Y la banda. La banda de Carcanea, su apogeo. Era la banda de Carcanea. Bueno, vos sabés que llega... Llega el momento de la... Le hablo a la madre y la madre me dice, mire. Dice, yo tengo anotado acá su nombre, de Carcanea, el club. Dice, con todo el dolor en el alma me pone mi hijo. Se fue a Buenos Aires porque... Le da vergüenza hablar con usted porque no puede... Le fallaron con los números en la camiseta. Pero digo, no la tiene formada. No, dice, yo no sé explicarlo. Dice, pero no tienen las que digo. Pero si tienen las camisetas no me importan los números. ¿Sabes, señora, que yo tengo todo... Yo soy responsable de esta fiesta, digo. Inauguro una cancha de fútbol infantil modelo en la Liga. No hay ningún club de la Liga. De la Liga. Tengo una canchita en este momento como la que tenemos que vamos a inaugurar. En verdad. Y no es en la actualidad, ¿eh? Yo te estoy hablando de 40 años atrás. La desesperación mía. Llega el viernes 3. A la tarde, creo que a esta hora, me lo voy a buscar a Miguelito. Miguelito era... Fue el brazo derecho en todo. Miguelito Cerro. Miguelito Cerro, el papá de papi. No me quedaba ninguna alternativa. Digo, ¿qué hago? Le digo a mi señora. Dice, ¿por qué no va de Sorzano? Me dice mi señora. Sorzano era la botica acá en Carcaraña. Ya había tomado posesión el Pusci Mariani. El Pusci Mariani, yo creo que estaba en ese momento el presidente de campaña. Este, manejando el negocio con la señora. Habían traído todo de Adidas y todo el sutil. Aquel entonces existía mucho ropa de sutil. Sí, de las mejores marcas deportivas. Y yo le había comprado a él los infladores. Le compré un cronómetro. Las pelotas se las compraba a él. La número 5 también, para jugar. Y mucha gente, muchas madres, ¿viste? Cuando se juntan un montón de chicos, un montón de chicos. Que uno le iba a comprar una media, otro un botín. Pues ya me apareció un chico allá con la camiseta de cremería. Estaba viendo allá. Un visionario, ¿viste? Pusci, pero bueno. Era de campaña, sí. Hay gente muy fanática en aquel entonces. Pero era un fanatismo... Extremo. Que les hubo un extremo. Unos... Que había tanto del otro lado como de este lado nuestro. Entonces mandaban panfletos. Esa burrada que ni los chicos ahora lo hacen. Que vos recordar eso ahora, a mí mismo, me da vergüenza. Las camisetas no las tengo, ¿qué hago? Me dice mi señora, ¿por qué no va a eso? No, qué bien eso. O sea, no va a eso. Sí, pero ¿quién le voy a comprar uno? Dos. ¿Qué va a tener él? Pero mirá si él vende y te conmueve. Digo, bueno, voy de Miguelito. Miguelito, digo, mirá. Las camisetas no me lo hicieron. La madre me dio una explicación que... Yo me la hago llorar. Le digo, no, no. ¿Qué hago? Acompañame a ver con el Cusí. A ver si... No. Dice, oh, qué mentucio. Si vos sabés la situación, como... Y a la Pachita, mire. Yo tengo Pachita en un saldo. Tenía negocio, Ramos, ahí, grande. Y Cuki dice, yo le... Si gana, pero vos sabés que tengo acá negocio, ¿cómo hago? Dice, para ahí, viste. Eran las 7 de la tarde del sábado. Le digo, yo tenía el 2 de 1500. Digo, yo me voy. Que Dios me ayude. Y era oscuro. Estaba oscurito. Me acuerdo que estaba en Laucha Lucha hablando con él. Y yo, bueno, no había nadie. Estaba con el Laucha. ¿Qué venís acá, Cuki? Me dice el Pusí. Entonces, se va. Yo me voy, yo me voy. Le dije, tata. Entonces, yo voy y le digo, Pusí, estoy en tus manos. Me dice, ¿qué te pasa? Digo, mirá, cursé esto. Y... Y un tal... Ricardo Álvarez, Manuel Álvarez. Sí, lo conozco. Me dicen que le hizo la camiseta, las remeras a la señora en el colegio de las hermanas. Y yo, si lo agarro, lo mato, le digo. Mirá, no tengo ninguna. Inauguro mañana. Acá le di la invitación a él y lo invité a él. Le dije también. Digo, perdóname que te invita a esto ahora. Digo, porque estoy en tu mano. Digo, si tenés para prestarle. Porque campeante no puedo. Yo digo, mirá, pero ¿cuántas necesitas? Sí, sí. Para necesitar, digo. Para necesitar, necesito, qué sé yo, del cien. Le digo, mirá, vamos a ver las que tenemos. Tenía dos cajas. Dos o tres cajas. Y Bosa dice, bueno, mirá, esta es la más chiquita. La número, él la llamaba siete, creo, algo así. Bueno, me contó, puso en una bolsa, doce, viste, y la otra. Todas las que tenía. No, trece tenía de esas. La puse en una bolsa. Cuando yo vi todo eso, me hace de cuenta que me había entrado, mirá, me había recibido diez hostias. Mirá, era una alegría impresionante. Y contó, mirá, no me acuerdo si es cincuenta. Y siete o cincuenta y nueve. Mirá, seis paquetes tenía en una caja, no digo. Digo, yo te prometo, Pussy, que esto es para lucirlo, nada más. Es para, yo voy a poner gente encargada, me voy a ayudar, tengo un montón de gente que me ayuda. Este, es para ponérsela, después desfilan, porque está la banda, digo, está el cura que bendice, digo, y yo se la hago sacar y la vuelvo a embalar, y yo te la traigo. No te hagas problema, dice, Pussy, no te hagas problema, quedate tranquilo. Yo llegué esa noche, ni comí, no comí, no dormí en toda la noche, de la alegría que tenía. Era sábado. Puse a armar. Como estaba en esa bolsa en la edad hoyera, le puse categoría infantil, toda la más chiquita, ¿viste? Y le puse la cantidad. Y le puse la cantidad. Y se le puse una cinta de scotch. Así, así fue, armé nueve paquetes de diez, algo así. Y, a la mañana temprano, ya, por ese, digo, dame las camisetas, esta, de primera edad. Él me lo dio todo, todo en una, en una bolsa, en una caja, algo así. Dice, tené, tené veinte ahí. A la mañana estaban todos citados, digo, bueno, todos ya. Este, como es, a las ocho teníamos que estar allá, nosotros. Los chicos citados, a la inauguración estaba a las nueve. Bueno, yo le hablé a Carlitos Vos, otro. Me voy a olvidar de alguno y que Dios me perdone. Este, a Carlitos Vos, al Ángel Milana. Bueno, le hablé al Ángel enseguida, uh, la alegría que tenía él. Dice, bueno, mirá, a las siete estamos ya, si dime, las mujeres. Equipo de mujeres. Inigualable, mirá. Bueno, a las nueve y media, día largamos. Los premios estuvo, se decidió todo en tiendas de ahí. Había toda una viviera, tenía que dar una avenida de grano. De punta a punta. Los premios para ese día, porque después íbamos a jugar partido. Claro, pero para que los chicos también se entiendan. Claro, era, 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 era. Los premios para el delegado que eran grandes. Y los otros, grandecitos, lindos. Lo había dado todo, Casas Jair y... Y este, como es la Municipalidad de Carcaña. Bueno, a todos. Los mismos padres, así que empezaron a desfilar. Mi hermano había confesionado carteles bien pintados. Este, con cada categoría. Y todo en fila, así que desfilaron a, al compás de la, de la banda. A la banda, esto es la banda. Un desfile bárbaro, así que salió todo, 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 pero redondo. Lo, lo llamativo de la fiesta es que cuando nombraban a, a este, como es, a Casas Orzano, en especial a, a Pucci Mariani, mucha gente se miraba. Se termina todo el desfile, me arman las camisetas. Yo ya le día a, 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 este, como es, ya se encargaba, bueno, el bufé estaba a cargo de, 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 de Jimmy Durante y la señora, la más verde. Entonces, todas las mujeres estaban con eso. Se dedicaron a la ropa, eso me la, la guardaron bien en el bufé, todas. Usaron la de, la que me había dado Fueresi para lo más grande. Después de, de 20 días, me las traje y me trajo 100 camisetas. ¿Me regaló 20? Sí, me regaló 20. Sí, sí. Y, y, este, como es, le pagué en dos veces, la verdad que... Cuando se hizo la primera fiesta acá, cuando finalizó el torneo a mitad de eso, después, una fiesta muy linda, donde, donde lo convoqué también al presidente comunal, la entrega premios, que tengo fotos. Este, me dieron, este, como es, una, una plaqueta. Los padres, de ahí se me cayeron las lágrimas. Después se me cayeron las lágrimas cuando ya no tenía a mucha gente, que los recuerdo con mucho cariño. Se fueron mucha gente de toda, de toda esa camada, lo digo, mucha, mucha gente. Y, me quedaron muy pocos, me quedó el Leo Samponi, la señora de Angelito Milana, el Ángel Milana, el Tulio Pianessi, el lindo Fonso, Fabre, el Roldán. Y no, no, no recuerdo más. Los otros se fueron todos. Se fue mi hermano, se fue el Jimmy, se fue el Eloy Offer, se fue Carlito Bosch, se fue Titi Zarate, se fue Don Pautazo, se fue Pito Damiani, me voy a olvidar el buro. Qué sé yo, Juan, de Lucero. Lucero vive, Lucero vive, o Velar. Toda esa gente trabajaron como Leones, Miguelito. Este, pero un reconocimiento a las mujeres. Mirá, Sade el Valle de Gaspar y la Leo Samponi. Bueno, y eso siguieron, después siguieron, después siguieron, siguieron trabajando porque había que seguir con el fulo, siguieron. Ellos fueron muchos, muchos chicos. Estuvo Gonzalo Cina con el fulo después. Estuvo Mangucha, Mangucha Cisneros, estuvo el Hugo Daró, estuvo, se quedaron con las categorías, lo voy llevando. Mi hermano siguió. Cuando fui a la comisión directiva, entregué un memorándum con todo lo que entregaba. Me le dijeron mucho, por notas y demás. Y estuvo un año sin ir a, a este, ¿cómo es? A ver un fulo infantil. Porque lo tenía tan metido, tan metido adentro, que por ahí me cedía a lo mejor, este, parala, porque yo tenía el criterio, el criterio de jugar al fulo, ¿viste? Y de hacer cambio, hacer cambio porque yo quería que jugaran todos. Y vos sabés que estuve un año sin ir. Y el año ese es el 82, creo que es. Juegan a unos partidos finales. Me vino acá mi hermano que dirigía a la 70, que era la más ganadora de las divisiones. Yo le inculqué siempre dos cosas a los chicos. Nunca, eso te lo juro, nunca le protesten a los árbitros. Eso lo dije en la liga también. Nunca. Se puede equivocar como te equivocás vos jugando, como me equivoco yo dirigiéndote. No le protesten nunca. Y otra cosa se lo podés preguntar a los más grandes. Ofer, existe. Los chicos de Verón existe, o Verón existe. Ofer, tanto. Se definía muchas veces por penales. Digo, mire, yo lo hacía para ti a penales. A todas, elegía dos. Dos de cada categoría. Vos elegí un lugar y vos le pegás fuerte. Le pegás conar mi vida. Al derecho, a la izquierda o al medio. A donde vos te gustes. Pero pegásle fuerte. No me la tiré a colocar. Fenómeno. Bueno, eso es lo que le inculcaba yo a los chicos. Vos sabés que estaba este hombre, Martana. Gritaba de afuera. Le protestaba todo lo faldo a Tomasini. Pero mal a veces gritaba. Y un tío así viene en el primer tiempo, en determinado primer tiempo. Me saca. Usted se va, me dice. Yo miraba. No, usted para lo embarazón y me dice. ¿A mí? ¿Por qué? Digo. ¿Está gritando? No. Está equivocado usted. Digo, yo no abrí la boca acá. Después le hubiese dicho un chico. Le sacá bien, nada más. Porque le hacía enseñar otra cosa que el labrador le enseñaba a sacar. ¿Cómo? No con los pies abiertos. Digo, no. No, vaya, se va a hacer. Y me dice el Tulio que era, seguía el Tulio delegado. Y me dice, me trae una, una carta. Dice, mirá, que te traigo un regalito para vos mis armas. Una carta de la Liga, del Tribunal de Pena. Por insulto al árbitro y palabras los eres, qué sé yo, cuánto. Permanentemente, se va para los marines, se suspende por dos años. No, no, queda suspendido por ingreso de cancha, qué sé yo. Ya tenía esa carta, yo creo que la perdí o la rompí. Y me acuerdo Mario Pianesi. Mirá, le hice una carta que después, al poco tiempo, me sorprendieron por dos partidos. Porque también intervino Vitorino, porque Vitorino se dio cuenta, estaba en el colegio de árbitros. Vitorino se dio cuenta que se había equivocado Tomasini. Y él le pone, yo eso se lo contaba a Mario, como fue. Porque cuando traigo la carta, me llamó a mí, el Tulio, y me la hace leer con el hermano. Yo me desayuné ahí los tres juntos, en un escritorio de Mario. Y digo, Tulio, vos sabés que el Tulio estaba afuera. Él sabía cómo había sido. Era verdad lo que yo decía. No, 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 no había, no lo había insultado para nada, no. Era así, era el suegro de él. Y Mario le hace una carta. Después del tiempo me supenden por dos fechas, nada más. Pero me agarró una tristeza, pero porque, una cosa inocente, viste. Dos años cae feo. Sí, y aparte, no había sido. No, no, que no había sido, porque yo había sido. Te la tenés que tragar, porque si vos insultás a un árbitro, sabés que está en falta. No, 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 no hay tutela. Pero así que eso. Pero no, ya te digo, cosas lindas, reconocimiento bárbaro, porque después tuvo otra comisión de, de su comisión de fútbol infantil en el club. Yo creo que la presidía así, Guillermo Serra. Guillermo. Y creo que estaba Pocho también ahí. Me invitan y me hacen llevar a varios de los integrantes que tenían. Algunos estaban de vacación, otros no, me acuerdo. Así que ahí me hacen una entrega de, de la, de medalla. En el reconocimiento, lo que se había hecho en el fútbol infantil. Que es lo que quería seguir la, la misma carrera. La historia, sí. Y después ya, después fui a ver una vez los infantiles y juveniles. Que me pareció bien, traerlo, eso. Yo siempre digo que tiene que haber siempre un líder. Sí, por eso. En todo, en todo orden de la vida. En la casa tiene que haber un líder, en el fútbol tiene que haber un líder, en cada deporte tiene que haber un líder, en la comisión tiene que haber un líder. Yo me acuerdo de las comisiones. Bueno, te puedo nombrar de los presidentes, hablando de, de, de Don Vicente, de Pachí. Y después venían todos para abajo. Vino, vino, vino una camada, una camada que, que había que renovarle ciertos jóvenes. Como el Maurio Offe, el Palito Palomperini, Luis Santi, este, como es Miojevich, Piloti. Toda esa camada, que no eran la edad de Miguelito, de Pachí, Facha, Storti, todo eso. Pero, todo eso, todo eso fueron líderes. Miguel era líder, Pachí era líder. El Maurio Offe era líder. En el fútbol, cuando estuvo Mauri, era líder. Siempre tiene que haber un líder, igual que en la dentro de la cancha. Tiene que haber un líder. Y esa gente, ese líder, tiene que contemplar un montón de cosas y tiene que ser medio psicólogo a veces. Este, como es, como en este momento, en este momento asqueroso que vivimos, de pandemia y de acá y allá, tenés que conformar a uno y a otro y lidiar, y lidiar, y lidiar. Es la única forma, es la única forma, y siempre tenés que tener un veterano dentro de la comisión. Uno o dos veteranos, hay que buscarlo, y hay que buscarlo, y hay que buscarlo. Mirá, necesitamos, porque estamos en esta situación, este, como es, líder. Es lo mismo que comentamos cuando había que pedir, porque acá, todas las instituciones, las disciplinas que tenemos van a pedir. Y siempre tenés que tener la persona indicada, para ir a pedirle a tal negocio que tenga relaciones, porque si no, no tiene sentido. Si yo voy a... Mirá, che, no puedo, yo porque vos sé que estoy comprometido con esto y esto. En vez de uno que está comprometido, por amistad, por trayectoria, que han estado juntos, por esto y lo otro, no te va a decir que no. ponerle la firma no te va a dar un montón pero algo te va a dar y en eso es lo mismo ahí siempre tiene que haber ese es mi criterio a lo mejor estoy equivocado completamente y ahora empuje a mis hijos el popi está integrando a la comisión directiva está integrando a la comisión de básquet porque el chico va el chuqui en el tenis la zani estuvo en el padre y en el otro y fue mi segunda casa es así las instituciones quedan por eso pasan los hombres pasan las instituciones quedan y uno siempre quiere lo mejor